Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Astroneer Y como podéis ver, pues nada, donde estábamos el último día tampoco he hecho nada Y de hecho me he puesto a mirar el vídeo y como que no he encontrado nada que dijera que Para el siguiente vamos a hacer esto o aquello, ¿sabes? Así que no sé para dónde tirar Realmente, realmente me gustaría poder irme a por hierro, ¿vale? Pero para eso nos tenemos que ir a la zona de... al planeta este de hielo, el más alejado Espérate, vamos a poner esto que vaya ya investigando Aunque sea esto, si quiere, ahí está Que no para de investigar, aunque sea basura, pero que no para de investigar Eh, ¿dónde era para...? ¿Era aquí? Esto Si nos tendríamos que ir a... Besania... No Nobus, Nobus, ¿no? ¿Hematites? ¿Era para el hierro? ¿Cómo era? Bueno, sé que en glacia es seguro, vale, sí, es hematites Porque es donde aparece en la superficie y titanita en cuevas Vale, pues sí, es hematites Podríamos ir a glacio y pillar hierro Pero antes de nada me gustaría poder hacer el... Antes de irme me gustaría poder hacer esto El condensador atmosférico ¿Qué? Necesitamos hierro para poder construirlo Vale, sí, pues tenemos que ir allí Sí o sí Vale, pues vamos a necesitar primero Primero vamos a necesitar... Estos los tengo vacíos, ¿no? Sí Y este también Perfecto Esto se lo voy a dejar... Se lo voy a dar a mi pequeñajo A nuestro pequeñajo Buena cari Mátese ¿Se lo puedo dar? ¿O no se lo puedo dar? Igual no, ¿eh? Ah, vale, porque esto es una muestra, no es una semilla Vale, vale, vale Creía que era semilla, no sé por qué en mi cabeza está con que la semilla Vale, eh... Vale, pues necesito esto Para hacer enlaces Que no tengo ahora mismo Celdas de energía De pequeñas, tensores, foco Barras iluminadas ¿Que esto se hace con qué? Con orgánico directamente Impresora pequeña, no Esto Anclajes Mira, vamos a hacer una cosa A ver ¿Dónde hay? ¿Dónde hay de esto? Allí hay Vale, pues vamos para allá Vamos a proceder a la recolección de recursos A los hardcore Que esto es Esto como ha salcado así Se nota que le cuesta más triturar El... Párate No, párate Ahí está Se hemos recogido uno Ah, lo mejor es pillar una zona plana Pero bueno, me hace ilusión hacerlo así Ahí, vamos para abajo No Que menos, tío Ahora Vale, vámonos a pillar alguna zona así Un poco más plana De compuesto Y va a ser más fácil recogerla Así en un momentito Y rápidamente nos vamos a glacio Allí Allí me sirve Uf Pero la tengo que coger bien Si no, no vamos a ir para el pozo Vale Ahí Vamos Arranca Es súper complicado Al marcha atrás con los pichos estos Nada Coño Que le vamos contra el suelo directamente Sube Ahí Vale Eso por ahí No era lo que quería hacer Ese boquete ahí en el suelo No era mi ilusión He conseguido algo más Dos Que tristeza Bueno, pero ahora me sirve Yo creo que con tener Dos Dos paquetes más de enlaces completos Yo creo que será suficiente ¿No? Digo yo Nada, lo que quería Evidentemente Hubiera preferido más compuesto Pero es que también es verdad Que hemos pillado una beta Que no Tampoco parecía muy Muy dada Ah, lo que he conseguido Es rellenar los depósitos A tope Eso cuando luego tengamos El asfaltador Ahí ya será otra guerra Vale Pero por ahora Es lo que hay Vale Voy a fabricarlo ya directamente Una de anclajes Otra de anclajes Y nos vamos a ir yendo a Vamos a ir Va Así podemos subir Pues así subimos A ver Lanzar a otro planeta V Con esto debería ser suficiente Para ir y volver En teoría Vale Necesitamos ir a Glacio Glacio era el que estaba En la órbita más alejada Aquí está Mira Nos ha pillado cerca Perfecto Me da un poco de rabia Que no te orienta Hacia el planeta Vale Y para aterrizar Pues mira Ahí atrás no Que lo veo muy abrupto Igual aquí No estaría mal Ahí hay como dos zonas juntas Porque hay dos zonas juntas Aquí Vamos a aterrizar En este Por ejemplo Ahí tenemos Una esplanada buena Puede estar bien Aquí Vale Aquí lo que siempre hay Es muchísimo aire Eso sí Oh Qué pena No lleva nada de energía Podríamos llevarnos Algo chulo Seguramente Mira Mira tú Qué buen sitio Con qué se hacen Las balizas Pequeño Generador Balizas Se hace con Cuarzo Tu padre Bueno Vale Tenemos un montón De estos Este necesita Energía Pero de qué tipo De rellenar Este necesita De Simplemente Que se llene Hmm ¿Será suficiente Con esto? Seguramente No Ahí Bueno Igual sí Como es que se llene Simplemente Vale Vamos a ir recogiendo El hierro Ahí está Uno Necesitamos uno Nada más Pero no vamos a llevar Alguno que otro más Ahí está Llevamos tres Ahora mismo Pillaré alguno más Vamos a ver si termina esto Uno más Creo que se tiene que llenar ¿No? Bien Maestro del unboxing No Es uno de los buenos No me lo puedo llevar ¿Qué me dices? Flavio No me lo puedo de llevar Este es de los buenos Tío Y no me lo puedo llevar ¿Qué me estás contando? Tío Me ha jodido Es que en esta nave No me puedo Bueno a ver Si me lo puedo llevar Pero me quedo sin oxígeno O sea Dejamos el oxigenador aquí Y nos llevamos esto Bueno Creo que No sé si cabe Si saco esto Meto esto ¿Se puede? Si Si me podría llevar eso Podríamos hacer un cambio En plan de No necesito oxigenador Vale Ahí hay otro de Pero ese necesita Una cantidad de energía específica Si no es suficiente No se va a abrir Y me da a mí Que no va a ser suficiente Vale Y el de arriba Necesita un elemento Determinado Que es No sé cuál es Por el símbolo No me lo sé No Un momento Recursos Símbolo Amonio Necesita amonio Amonio hay en este planeta En superficie Por no tener que meterme En cuevas ni nada Me da mucha pereza Vale Pero si consigo amonio Puedo traer aquí amonio El problema es que va a ser Otro de los grandes ¿Verdad? Aquí otro de energía De los que necesito Uh Objeto de investigación Uh Esto es amonio Buah Del tiri Si lo hago a posta No me sale También te lo digo Otro de los grandes Tío Vale Vale Me está gustando mucho Este sitio Me está gustando muchísimo Glacio es un planeta Que nunca defrauda Yo lo digo Siempre que vienes a glacio La cosa te sale bien Vale Tenemos dos de los grandes Como encuentre compuesto ¿Vale? Como encuentre resina y compuesto Suficiente como para montar Una minibase Montamos una minibase aquí Coño Estás como saltando la cueva ¿No? Vale Tenemos Aquí tenemos resina Me haría falta compuesto Se compuesto Claro A ver Tiene que haber Casi todos los planetas Ahí Ahí hay compuesto Vale Vamos a hacer una minibase Vamos a hacer una Espero tener suficientes recursos Para poder hacer una minibase Quizás otra Ahí que estoy muy lejos Vale Esto 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 Vale ¿Qué necesito para hacer la impresora pequeña? Si lo llevo a saber Me traigo la de base No me esperaba que esto estuviera tan cheto Esta zona Impresora pequeña Marchando una impresora pequeña El tema energía Va a estar complicado de primeras El tema energía va a estar complicadete Porque vamos a tener que tirar de aquí Nuestro amigo El generador Mierda Lo estoy poniendo mal Tiene que estar aquí A ver Impresora mediana Oxigenador No Todavía no Trituradora mediana Claro Esto es que me lo dieron Si no ¿De qué iba a tener yo? Divisor Generador mediano Plataforma mediana Sería esto Hacer una plataforma mediana Uno de resina Pues vamos a por uno de resina Vale Hemos pillado dos de resina Y uno de orgánico Que en este caso No viene bien el orgánico Tírale Vale Ponte a funcionar Esto es Esto era Barro O sea Arcilla Perdón Así que también nos viene muy bien Tenemos Tenemos encima Hemos caído en una buena zona Si los recursos duran lo suficiente Es una zona cojonuda Vale Voy a poner un poquito más de amonio Que he visto Otro que también requiere amonio Pero voy a necesitar cuarzo Si o si Ese es el problema que vamos a tener Que vamos a necesitar cuarzo ¿Por qué? Porque voy a hacer generadores eólicos Porque No creo que encuentre cobre Para hacer solar Vale No creo que encuentre cobre Para hacer un generador solar Así que como no creo que encuentre cobre Voy a tirar full por el Voy a apostar Uy Que guantazo me da Voy a apostar full por el Rollo de No Que se gasta Voy a tirar full Por el Por el otro lado Esto lo vamos a poner detrás Vale Y esto lo vamos a bloquear Vale Ahora necesitaríamos Impresora mediana Si Necesito otro más de compuesto Pero por pronto Vamos a ir abriendo esto Ah ¿Dónde estás? Aquí que no te veía Ahí Compuesto Ahí ¿O no hay? ¿Hay o no hay? That's the question Vale En principio Solo hay aquí Parece También otro grande Otro grande Tío No me jode Que sean todos grandes Esto ¿Qué leches es? Hablándote un poco ¿Esto es una planta? ¿Esto es una planta? No, esto es otra cosa Ahora mismo no sé qué es Pero es otra cosa No es planta Titanita Joder En superficie prácticamente Como que el que dice ¿Qué os ponía en logro? No lo he visto Vale Ya está Ya está Ya está Que ya me estoy petando Los huecos Vale Necesitamos dos de compuesto Que por cierto No voy a poder llevar Así que vamos a dejar Uno ahí Y voy a buscar Compuesto Yo que sé Hay titanita En superficie No hay mucha Pero hay titanita En superficie ¿Aquello es compuesto? Puede ser Sí, sí Que es compuesto Sí Compuesto Coño Que rapidez Ah no Yo lo que quiero es compuesto Ahí está ¿Eh? ¿Por qué no te pones aquí? Ahí está Yo lo que quería Es que utilizaras ese hueco Hombre Vale Compuesto aquí al fondo No mucho Por encontrar un compuesto Que fuera más blando Que el que teníamos aquí al lado Que es súper duro Vale Vamos a hacer la impresora Vamos a encender primero esto Y hacer la impresora mediana Y voy a preparar Esto Vale Vale, perfecto No se ha dado tiempo de sobra Eh Desconectar esto Voy a desbloquearlo Y vamos a girarlo Sin que Lo bloqueamos Y abrimos Vale Si quiero hacer El Esto Me falta uno de compuesto Solo quiero investigar Lo demás me la pena Yo quiero investigar A ver A ver Que también te digo una cosa El centrifugador Cuesta mucho hacerlo El centrifugador Centrifugador del suelo Compuesto Aluminio Ah Fuck Pues ahí me he jodido Ahí me he jodido Wey Vale Necesito dos más de compuesto Voy a pillar los de aquí Aunque me cueste Un poco más de rato El otro día me dijeron Que yo no lo sabía Que si te pones mod Si que gasta energía Vale Pues ya sabéis Si tenéis algún modificador Del taladro Pues De este Del terraformador este Pues ya sabéis que Si A mi ahora mismo Como no tengo Ningún mod Pues Simplemente taladro Y ya está Si tuviese algún mod Pues también me consumiría Energía parece Que yo eso no lo sabía Como yo enseguida El terraformador En cuanto tengo ya El El trenecito este Con el El taladro grande Ya Dejo de usarlo Prácticamente O sea Usarlo justo Para cosas pequeñitas Y tal No me suele A mi Afectar en ese sentido Así que no lo sabía ¿Qué pide siquiera uno? Nada Que me voy para allá Y ya está Termino antes Voy a tardar más Aquí con la tontería A ver que El mod de taladro Uno Va muy bien Por lo menos Como mínimo El uno Está bien Hacérselo Ya sé que sí Que me he quedado Sin oxígeno Lo sé Lo sé Si no fuera por el Contenedor extra De oxígeno que tengo Ya había muerto Tres veces Ahí estamos Ah Solo he cogido Uno de compuestos Soy imbécil Sí Soy imbécil Bien Bueno pues voy a dejar Que se recupere Todo el oxígeno Y voy otra vez Porque como soy imbécil Creo que se ha llenado ya Vámonos Sí O no No lo sé Pero da igual En cualquier caso Vamos ya para allá Esto siempre pasa muy cerca De ellos Como si no pasara nada Y estos creo que son los que explotan Al reventarlo Mientras tanto Creo que no hacen nada Estas plantujas Creo que no hacían nada Ni te atacan Ni se inmutan Igual si las tocas directamente Igual sí que hacen algo Porque luego están las otras Que sueltan pinchitos Cuando te acercas Pero bueno Esas no están Aquí Vale Comienza Y alimenta No le va a dar ni de coño Con la energía que tenemos Mira todo el aire Que está pasando tío Que si me meto En una cuevecita tío Y encontramos aluminio Ya pero claro Es verdad Vamos a encontrar aluminio Y vamos a tener que fundirlo Míralo Sigue El problema es que vamos a tener Que fundirlo Que necesito como mínimo Que tenga Autogeneración Que no dependa De un generador pequeño Porque un generador pequeño Va a durar lo que va a durar La puta es que necesitemos aluminio Si encontrásemos cuarzo aquí No me haría falta hacerme nada ¿Cuánto llevo de recursos encima? Llevo tres de hierro Y dos de titanita Que es para hacer titanio Mierda Aparte de esto Tengo que hacerme Las Espera El Esto Tres de resina Necesito ahora Vale Vamos a hacer una cosa Y es que aparte Me voy a poner algo Que consuma resina Esto por ejemplo Los filtros de oxígeno Ya si se Tengo un hueco más Porque si no Venga ahí Donde te cuesta Vale Eh Quieto Que ya tengo los que necesitaba ¿Verdad? Cierto Vale Vamos a hacer esto Igualmente Y voy a necesitar Ahí está Aquí lo voy a dejar Se va a romper antes O sea se va a parar antes Y yo no voy a estar aquí Para Vale Esto es lo que está yo Sacando titanita Necesito una cueva Llevamos Veinte minutos Me da tiempo De investigar un poquito Una cueva A ver si tenemos suerte Esta es que es demasiado Impina la entrada Esta no me gusta Una cueva normal Por favor Que entre suave Esta también es una caída Demasiado pronunciada Aquí que para La entrada A las cuevas Son todas caídas ¿O qué? Si esta No Esta es la que ya estaba Excavando Para la titanita Hay una cueva Aquí hago yo mi propia cueva Y os da un porraco ¿Qué opináis? Vale Se ha quedado sin energía Estaba claro Bueno que termine ya Total Vale Te paras Esto lo voy a poner por aquí Esto un poco más para atrás Esto lo vamos a poner aquí De todas maneras Como genera por allá Lo que va creando Lo crea En aquella dirección Vale Vale Eso por ahí Esto por aquí No Esto lo vamos a meter aquí dentro Siete mil Chaval Tonto Vamos a traernos los otros dos Y los voy a dejar En los huecos Y necesito hacerme una cueva rápida Para el seis cuarzo Que me es más fácil Buscar cuarzo Aunque luego puede ser más inefectivo Que encontrar Me va a tocar encontrar Aluminio igualmente El cuarzo al fin y al cabo Necesito quemarlo Ahora que lo pienso Igual sí que necesito quemarlo ¿Dónde vas? El cuarzo también necesito quemarlo Ahora que lo pienso Para hacerlo cristal Me cago en tal Necesito hacerlo cristal Para poder convertirlo Vale Pues igual me merece la pena Irme y volver Pero no voy a tener No tengo para hacerme Un propulsor Ahora que lo pienso No tengo para hacerme Un propulsor ¿Qué se necesita Para hacer un Amonio y aluminio El amonio me lo puedo llevar yo De aquí Para hacérmelo allí Y volver Y volver con un par De generadores eólicos Y un par de placas solares Pequeñitas Y ya tenemos esto Que bueno Pues que vaya tirando Como pueda Es que le cuesta Mucho investigar No tengo ninguna prisa Y lo importante Es el tamaño De lo que estamos investigando ¿Sabes? Que vamos a tener Aquí Constantemente Bueno constantemente ¿No? Cuando se acabe se acaba Pero vamos a estar teniendo Una producción de Beats Y eso es interesting Be always interesting Me gustaría dejar una baliza Pero bueno Vale pues me tengo que llevar Como sea No se como Pero me tengo que llevar Bueno a ver Podemos hacer esto aquí Que no nos hace falta Llevarnoslo Te voy a dejar aquí mismo No sé Pillar uno más de hierro Es que me quiero llevar hierro Pillo uno de amonio Y lo llevo ahí En el hueco de arriba Y luego pillo el resto de hierro Porque me quiero llevar Un par de hierro más Porque al fin y al cabo Habíamos venido para el hierro Para el yerrete Aquí bastantes cositas Que investigar Aquí Me puedo venir yo Fuera de cámara Y pegarme un rato A ver Este coño Este no lo había visto Vamos a pillar ahora esto También O este está abierto No Perfecto Vale vamos a pillar otra vez El generador Coño que ese Ese no se porque No lo había visto No había visto Que estaba ese ahí Ni enterar me mato Eso es que no me he enterado Vamos a desconectar Un momento el generador Que de todas maneras De aquí no quiero generar O sea Esto era para Empezar a funcionar Esto para empezar a funcionar Pues sí Muy bien Uy que virguería Que bien va Que maravilloso Pero ya está Lo suyo es luego Que funcione con Placas solares Y generadores eólicos Lo suyo sería Si me pudiese traer el grande Pues sabes que Durante el día Va a generar a tope Y cuando llegue la noche Pues no va a generar nada Pero bueno Yo que sé A ver ¿Dónde está el generador este? Tírale primo Vale tengo el amonio Aquí tengo un poco De compuesto Aquí se oye mucho aire Pero yo luego no veo Tanto aire Moverse Ahí hay un rover olvidado De la mano de Dios Ah mira Está al mismo nivel Que eso Voy a ir para allá En un momento Mientras espero Voy a esperar A que se haga esto Vamos para allá Y luego ya Vamos al planeta Volvemos Vamos a necesitar la pesca Bien Otro de los grandes Madre mía Con este planetita Chaval Lo que va a salvar El tema investigación Se me había olvidado A mí Que Glacio Nunca decepciona Glacio No decepciona Never Yo sí Yo sí Porque se me había olvidado Las cosas importantes De la vida Pero Pero Glacio No decepciona Glacio no Vale Pues dejo esto aquí Los anclajes Se van a quedar ahí El generador Lo voy a dejar Aquí Pero bien puesto Eh ¿Así? Sí Ahí se va a quedar Conectado todo Vamos a ir a ver El rover ese A ver si tuviese algo Bueno Yo qué sé Es un momento Acercarme a la carrera Y ya está Luego ya pillamos El hierro Y volvemos Y ya me preparo Los No sé si me va a dar Tiempo a todo En este video ¿Esto qué hacía? Creaba como una nube Tocas Rica Aquí hay más yerrete Ahí está el coche No tenéis una mierda ¿Esto qué es? Carbono Ya tengo un montón En casa Gracias Se pone nerviosete Cuando te acercas Este es de energía ¿Cómo? De carga Me da tiempo Yo No Lo he vuelto a dejar allí Pues nada Otro viaje será Vale No tiene nada Pues Nos toca volver Así que voy a pillar El hierro este Que os he dicho Dos de hierro más Y nos vamos Coño Qué susto me ha dado No me esperaba Que explotara No me ha hecho daño ¿Verdad? O sí Ha explotado por proximidad Pero no me ha hecho daño Vale Listo Full de matíes Bien Vámonos Luego habrá que montar Uno de estos Condensadores atmosféricos En cada zona En cada planeta Prácticamente hay que montar uno O O varios en el mismo Porque hay algunos Que tienen varios gases De los que necesitas Vale Pues vámonos Voy a lanzar otro planeta A ver cómo nos marcamos Que era ahí Vale ¿Dónde está Silva? ¿Te imaginas Que me he equivocado Y le he dado A de solo? Coño He atravesado un planeta Yo no quiero decir nada Vale Nuestra base está Allá Zona de aterrizaje Creo que es esta Si no Luego lo cogemos Y lo movemos Sí Lo he hecho perfecto Vale Salir Necesitamos fabricar ¿Aluminio? ¿Tengo? Debería tener Correcto Lo que no tengo ahora es espacio Vale Empieza a quemar el hierro Necesito solo uno realmente Pero bueno Yo que sé No se va a quemar todo Ni de coña Así que Da igual Necesito 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 hacer ya el El copete Este propulsor sólido Vale Que se quede haciéndose El copete 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 Vale Lo que molaría también Es poder llevarnos un RTG Pero es que yo que sé Hombre Con un RTG Lo montaríamos todo En un momento Pones un RTG Ahí generando eternamente Y te olvidas Vale Nos llevamos esto Que es para ponerlo Aquí Vale Este lo quitamos Y le ponemos este Lo voy a desplegar Vale También voy a añadir La titanita Al quemador Me voy a llevar uno de hierro Que necesitamos Que necesitamos Para hacer El El este El condensador atmosférico Vidrio y plástico Vale Necesitamos hacer plástico Y para hacer plástico Necesito carbón y compuesto Carbón No, carbono, 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 carbono Grafito no Carbón No tengo nada de carbono por ahí Por ahí hecho ni nada Lo que me pregunta es por qué tengo todos los estos aquí Podrían estar aquí Vale, carbono Tampoco llevo para llevar carbono Dame un segundo Espérate Debería tener No Mira, aquí hay amonio Eh, me ha parecido ver que había por aquí Hemos dicho que era carbono y compuesto O sea que Orgánico lo quemamos Y compuesto no tengo por ahí Ah mira, es vidrio Tengo vidrio Vidrio Ay, con cerámica Tócate los huevos ¿Para qué coño era el cristal entonces? Ah, para los tanques de oxígeno Worthy, pues me hago uno Ya está Ha tomado por saco Ay, mierda Dime No, dime que No me digas que necesitaba vidrio Para hacer esta mierda No me digas que Para el condensador atmosférico Necesito vidrio No me digas que soy tan imbécil No me digas que soy tan idiota Míralo Ay, soy un retrasado Tengo retraso En cantidades ingentes Llevamos ya 33 minutos Pues nada, no me da tiempo a prepararme No todo En fin Nada más Mira, aquí tenemos cosas que no estoy usando La placa solar y el generador este eólico No los estoy usando No los podríamos llevar allí del tirón El problema es la placa solar Que es complicado llevársela O sea, la placa solar El generador eólico Al ser de los grandes En fin Nada más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Porque ya no me da tiempo a seguir más hoy Así que nada Ya llevamos 33 minutos Y tampoco es cuestión de De alargarlo más Voy a seguir yo un poquito más Últimando cosas Para que el siguiente viaje sea salir Y ya está Pero vale Pero ahora eso ¿Vale? Hasta luego amigos